La Luna Pues esa hermosa mujer Tiene una flor en sus manos Que yo siempre le he dejado Cuando me encuentro viajando Pues de esa bella mujer Yo me encuentro enamorado Siempre llevo su retrato Cuando salgo a los caminos Ella siempre me despide Es como un ángel divino Señores, yo soy trailero Siempre llego a mi destino En millas de carretera Yo siempre llevo mis cargas Pues hay días muy bonitos Y también noches muy largas Cuando a casa yo regreso Ya me recibe mi amada Soy uno de los traileros Recorriendo carreteras Y yo a veces a mi amada La llevo de compañera Y vamos los dos viajando Con la luna y las estrellas Estos versos se terminan Estos versos se terminan Recorriendo carreteras Señores, aquí mi amada Es una mujer sincera Ya que somos el trailero Y también su compañera ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!